Pues buenas tardes doctor, gracias presidente. Yo quisiera centrarme en la estimación de los ingresos doctor, creo que es el punto más importante, dado que en la exposición de motivos no existen las estimaciones de estos ingresos, es decir, no existe un número o un rango siquiera de la estimación de los ingresos para el Estado. Lo que resulta incongruente porque se tiene un plan de producción haciendo estimaciones para los próximos años, pero no hay estimación de ingresos referente a esta producción, lo que genera incertidumbre y limita las comparaciones de un esquema con otro. Es decir, cómo vamos a comparar cómo serían los ingresos de un área contractual que actualmente opera Pemex, bajo un esquema de contratación, policitación, de utilidad compartida o de producción compartida. Sabemos de la discrecionalidad que va a haber en el manejo, en los contratos respecto a las tasas que serán impuestas para la determinación de las contraprestaciones, así como al porcentaje de recuperación de los costos. Situación que justifican por las diferencias que existen entre las diferentes áreas contractuales. Pero aún así, es necesario saber cuáles son las consecuencias y beneficios de lo que propone el Ejecutivo. No hacerlo sería una irresponsabilidad, concediendo la razón a los detractores de la reforma, a los cuales vemos que existe un interés en beneficio de los particulares. La pregunta concreta es, ¿se tienen estimaciones de cuántos ingresos se van a percibir? O un rango al menos. ¿Existe una idea de si existirá ahorro a largo plazo? Y de ser así, ¿cuándo se esperará que exista este ahorro, que resulte en beneficio de los mexicanos? Yo sé que para estimar el ingreso, pues hay muchas variables. Por poner el mismo precio del petróleo, que tiene variabilidad. Y que a lo mejor puede estar expuesta esa variable a choques exógenos. Pero se puede estimar, teniendo en cuenta estas variables o estos choques exógenos. Se pueden dar escenarios. Y entonces, bajo esos escenarios, se pueden hacer estimaciones de ingresos. Y es algo que no vemos, no hemos visto una estimación del ingreso. Está muy padre el flujo del funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo. Pero está con base en nada. Está hecho con base en supuestos. Es un flujo con base hecho en supuestos, no en una cifra estimada de un ingreso. Entonces, esa sería la pregunta. Gracias por sus respuestas. Gracias, señor diputado. Don José Alberto Benavides Castañeda. A continuación, un movimiento ciudadano con el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias.